Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, a raíz del eclipse de luna del 27 de julio las personas acudieron a diferentes mercerías y tiendas esotéricas para adquirir productos que los protejan de los efectos de este fenómeno astral. Audio, de acuerdo con la superstición, el labio hendido se ha asociado con la aparición de este tipo de fenómenos naturales y para evitarlo, los que se dedican a lo esotérico aconsejan usar listones rojos en el vientre, agujas y llaves, entre otras cosas. Por su parte, el ginecólogo Leopoldo García, dijo que en sus más de 30 años de experiencia no ha tenido un solo caso de malformación en bebés por eclipse y aseguró que estos desórdenes congénitos se producen cuando la madre toma medicamentos no recomendados, el consumo de las drogas o la desnutrición durante la gestación. Sin embargo, y a pesar de las pruebas científicas, hay quienes siguen confiando en los remedios esotéricos para protegerse. Habla María López, vendedora de productos esotéricos y naturistas del mercado. Así pasó que una señora no entendió o no quiso creer y le salió el niño mal, con labio leporino. Por su parte, Lourdes Barreras vecina de Pueblo Viejo dio su opinión al respecto. El eclipse, si no hay una mujer embarazada y por si a taso le pega un rayito de luz eso puede ser peligroso. E-X-P-R-J-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721-X Y resultados de la encuesta.